Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Vamos a aprender una oración compuesta por el Dr. Plinio Correo de Oliveira. La oración pide la plenitud del Espíritu de María Santísima, que está en la revista Dr. Plinio de diciembre de 2021. La oración dice así. Madre nuestra, Señora del Universo, obtenednos del Niño Dios, vos que sois su madre abnegada y sin mancha, una contresión verdadera y profunda por tantos pecados cometidos a lo largo de este año que se encierra y que constituyen señales inequívocas de un desbordante egoísmo y de una inquietante falta de amor a Dios. Vos quisisteis pasar una página de nuestra historia, tomando vos misma la iniciativa de la reconquista de nuestras almas. Acabad, pues, Señora, la obra que comenzasteis. Que no se detenga vuestro brazo en el inicio de la tarea, ni descansen vuestros pies antes de alcanzar la meta. Comunicadnos la plenitud de vuestro espíritu. Preparadnos para los grandes lances que se presentan delante de nosotros. Haced que vuestro espíritu sagrado transponga los abismos de nuestras miserias e infidelidades, como otrora el Verbo de Dios transpuso los abismos que los separaban de la creación para unirse a vos. Sobre todo, Señora, haced que la gran batalla profética se efectúe. Que San Miguel venga y vos venzáis. Amén. Hasta aquí esta bella oración. En esta oración estamos pidiendo el Espíritu de María Santísima y que ese Espíritu inúne en nuestras almas. Que nosotros seamos uno con María Santísima, como dice San Luis María Agregando Monfort. Ser uno con ella, pensar como ella, actuar como ella, ser como ella. Humanamente hablando, ninguno de nosotros es capaz de llegar a ese grado de unión a la Santísima Biblia. Por eso es que necesitamos una oración. Y esta oración bien valdría para poder obtener esa gracia inmensa. Y así nosotros, unidos a la Santísima Virgen, vamos a poder reparar todos los pecados que hemos cometido, como nos dice aquí esta oración, a lo largo del año y no solo a lo largo del año, a lo largo de toda la vida. Pidámosle perdón a Dios por nuestras miserias e infidelidades de este año y pidamos la plenitud del Espíritu de María Santísima para el año que viene. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!